Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien La canción del Popó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Auchy, auchy, auch! ¡Auch! ¡Oh, oh, oh! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy, auch! ¡Me duele la pancita! ¡Espérame, Bebé Tien! ¡No hay problema! ¡Espérame, Autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó, no te aguantes, ve a hacer popó, tus amigos juguetes te esperarán. ¡Popó, popó! ¡No te aguantes y ve a hacer popó! ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer. Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Espérame, hermana! ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, Bebé Fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí, no te aguantes, ve a hacer pipí. ¡Pipí! Tus divertidos libros te esperarán. ¡Pipí, pipí! ¡No te aguantes y ve a hacer pipí! ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad Tengo que ir, no puedo aguantar Necesito hacer pipí Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? Sí, sí, claro Cuando tengas que hacer pipí No te aguantes, ve a hacer pipí Si tienes miedo, te esperaremos No te aguantes y ve a hacer pipí Mucho mejor ¡Qué gran trabajo! No te aguantes, papá, ve a hacer pipí Lava tus dientes ¿Listo para lavar tus dientes? Quiero seguir jugando No, hay que lavar tus dientes Arriba, abajo Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba, limpio, abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Mueve tu cepillo Arriba, abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante y atrás Dientes limpios Arriba, abajo Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba, limpio Todos los dientes De lado a lado A cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar A cepillar Tú puedes A cepillar Yo puedo Arriba, abajo Lado a lado Se siente genial Sí Arriba, abajo Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba, limpio Todos los dientes De lado a lado A cepillar Mira lo que hago Mueve tu cepillo Arriba, abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante y atrás Dientes limpios Arriba, abajo Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba, limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar Todo y también A cepillar Hora también A cepillar Arriba, abajo Lado a lado Se siente genial Brillante Arriba, abajo Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Canción del baño Canción del baño Canción del baño Canción del baño Es hora del baño decorating them Sii Enjabonate Stacy Enjabonate Zum, enjabonate en la bañera a meterse en la bañera a jugar con los juguetes que divertido es burbujitas burbujitas baño de burbujas bañarse es genial yey 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 enjabónate enjabónate pieza cabeza enjabónate enjabónate pieza cabeza enjabónate el cabello hay que lavar shampoo shampoo la cabeza hay que frotar con tus dedos a enjuagar que limpio esta mira mi nuevo estilo enjuaguemos el cabello yey 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 enjabónate enjabónate pieza cabeza enjabónate 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 pieza cabeza enjabónate jajajaja jajajaja m jajaja enjabónate jajajaja enjabónate jajajajajaja ¡Ahora hay que lavar tu cuerpo! ¡Sí! Restriega tus brazos ¡Brazos! ¡Brazos! Restriega tus piernas ¡Piernas! ¡Piernas! Restriega tu pancita ¡Pansa! ¡Pansa! No más gérmenes ¡Yay! 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 Enjabónate Enjabónate Pies a cabeza Enjabónate 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 Pies a cabeza Enjabónate Explotando burbujitas Pop, pop, pop Splash! A enjuagar Splash, splash, splash A secarse muy bien Todo seco Bañarse es genial ¡Yay! 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 Enjabónate Enjabónate Pies a cabeza Enjabónate ¡Ahora estoy bien limpio! Tapa tu estornudo ¡Achú! 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 Tos, tos Al toser No olvides tapar tu boca Estornudos Al estornudar ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tos en los pañuelos Duru, du, 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 du En pañuelos Duru, du, 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 du Estornuda Duru, du, du, du En los pañuelos Tíralos Duru, du, 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 du Tíralos Duru, du, du, du A la basura Duru, du, 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 du A la basura Tos, tos Al toser No olvides tapar tu boca Estornudos al estornudar ¿Qué pasa si no hay pañuelos? ¿Qué debo hacer? Usa tu codo, duru-duru-duru No tus manos, duru-duru-duru Tu codo, duru-duru-duru No tus manos Gira tu cara, duru-duru-duru Tu cara, duru-duru-duru Lejos de, duru-duru-duru La gente ¡Achu, achu! ¡Achu, achu! Dos, dos Al toser No olvides tapar tu boca Estornudos al estornudar ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Dos en los pañuelos, duru-duru-duru En pañuelos, duru-duru-duru Estornudas, duru-duru-duru En los pañuelos Y usa tu codo, duru-duru-duru Tu codo, duru-duru-duru Gira tu cara, duru-duru-duru Lejos de la gente ¿Y luego? A lavarse, duru-duru-duru Las manitas, duru-duru-duru A lavarse, duru-duru-duru Las manitas Con jabón, duru-duru-duru Restregando, duru-duru-duru Enjuagando, duru-duru-duru Y a secarse Siempre sanos, duru-duru-duru Sabía que podrías Buenas noches ¡Hora de ir a la cama! Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas, buenas noches Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas noches, amigos Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir ¡Listos! Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas noches, niños Buenas, 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 buenas Buenas, buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas, 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 buenas Buenas, 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 buenas Buenas, 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 buenas Buenas, 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 buenas Buenas, 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 buenas ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy listo! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí! ¡Hacer popó! ¡Y al baño! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí! ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí! ¡Siéntate en el baño! ¡Siéntate! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí! ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Estoy listo para hacer popó ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí Fuerza, con fuerza ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí ¡Ya hice popó! ¿Estás listo para limpiarte? ¡Sí, sí! ¿Limpia bien tu popó? ¡Limpia! ¿Estás listo para limpiarte? ¡Sí, sí! ¡Vamos a limpiar! Hay que decirle adiós al popó. ¿Estás listo para despedirte del popó? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adiós, popó! ¿Estás listo para despedirte? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Adiós, popó! ¡Adiós! ¿Estás listo para despedirte? ¡Sí, sí! ¡Adiós, adiós, popó! ¡Ya aprendí todo! ¡Aún no! ¡Un último paso! ¿Qué sigue? El último paso es... ¡Lavar tus manos! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Enjuaga con jabón! ¡Están limpias! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Limpias están! ¡Hasta luego! ¡Así nos preparamos! ¡Suscríbete! ¡Y ee 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 ee! ¡Y ee 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 ee! Así es como estiramos todas las mañanas A estirar, a estirar, a estirar Así es como hacemos la cama, hacemos la cama, hacemos la cama Así es como hacemos la cama todas las mañanas Hacer la cama, hacer la cama, hacer la cama ¡Qué ordenado! Así es como lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara Así es como lavamos la cara todas las mañanas A lavar, a lavar, a lavar Así es como cepillamos los dientes, nuestros dientes, nuestros dientes Así es como cepillamos los dientes todas las mañanas A cepillar, a cepillar, a cepillar Así es como nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos Así es como nos vestimos todas las mañanas Nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos Te ves muy bien Así decimos buenos días, buenos días, buenos días Así decimos buenos días todas las mañanas Buenos días, buenos días, buenos días La 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 ¡Haz clic para suscribirte!